Una nueva historia Una generación de talento y felicidad Llegan para quedarte en tu corazón Con una metralla de éxitos musicales Llegan para quedarte en tu corazón 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 Y me enamoré de ti Preparate para el gran espectáculo musical No viene sentido la vida si tú No conoces que no es el amor De nada te sé bien que seas muy bonita No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul con un cuento que le habas Con marca de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga que amo Te quiero, te adoro, te hará soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Tu príncipe azul A nadie le das tu cariño linda princesita Más debes saber que nada te sirve tener un castillo No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul con un cuento que le habas Con marca de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga que amo Te quiero, te quiero, te adoro, te hará soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Tu príncipe azul A nadie le das tu cariño linda princesita Más debes saber De nada te sirve que seas muy bonita No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul con un cuento que le habas Con marca de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga que amo Te quiero, te adoro, te hará soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Un príncipe azul con un cuento que le habas Un príncipe azul con un cuento que le habas Un príncipe azul con un cuento que le habas De nada te herá despertar Tu príncipe azul con un cuento que le habas Tu príncipe azul con un cuento que le habas Si tú te vas sin llorar y ver Sin ti la vida no quiero vivir ni un momento más Adiós, adiós Adiós Sé que la vida no puedo encontrar mi cariño igual Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Básame, bésame más Bésame, bésame más Si tú te vas sin llorar y ver Sin ti la vida no quiero vivir ni un momento más Adiós, adiós Adiós Bésame, bésame más Bésame, bésame más Bésame más Madre Más 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 Gracias por ver el video.